En este mundo que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan La sed de todos los hombres sin luz La pena y el triste llorar El odio de los que mueren sin fe Cansados de tanto luchar En la patena de nuestra oblación Acepta la vida Señor Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Saber que estarás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan